Aunque ya pasaron varios días de que se hizo oficial que Veracruz descendió de la Liga MX, es una herida que sigue abierta en los jugadores, quienes todavía sienten el dolor y se apoyan uno al otro para no caer. Decirle que sinceramente estamos comprometidos, sabemos que las cosas no nos han salido, pero creo que es una etapa de transición, esto va a ser un proceso que fue muy doloroso para todos, pero creo que en el futuro va a ser habitual. ¡Gracias!